Hola, muy buenos días, bienvenidos a la EPG Parchala, Spanish, Español. Estamos en el paper que se titula La literatura latinoamericana en el siglo XX. Soy Dr. Murad Ahmed Khan y doy clases de la literatura latinoamericana en la Universidad Joal-Alneru de Nueva Delhi. Vamos a hablar del módulo llamado Miguel Ángel Asturias y el señor presidente. El objetivo principal del capítulo llamado Miguel Ángel Asturias y el señor presidente, su obra principal es transmitir una didáctica específica de la literatura hispanoamericana dirigida a una futura actividad docente del alumno y deleitar al lector con la obra célebre del autor Miguel Ángel Asturias, el señor presidente. Se pretende dar un vistazo general sobre la obra y una breve biografía del autor mediante el uso del sinopsis o resumen de la obra y un texto o fragmento del mismo. Aparece la primera edición del señor presidente de Miguel Ángel Asturias en el año 1946 en México por la editorial Costa Amig. La denuncia contra las dictaduras por las que pasan los países latinoamericanos. Tiene en esta obra el objeto de denunciar la dictadura de Manuel Estrada Cabrera, el curvo y el tirano de Guatemala de primera mitad del siglo XX. Sirve el propósito, la novela, de también demostrar las condiciones sociales y políticas que están en decadencia permanente y sufren una misteria absoluta afectada por la dictadura. Sus novelas de preocupación y protesta social y de indagación en las raíces míticas de los indios y su inquietud nacionalista han hecho de Miguel Ángel Asturias el escritor centroamericano más conocido en un plano mundial. Miguel Ángel Asturias es uno de los primeros autores de América Latina que han ganado el Nobel de Literatura y una de las figuras más grandes que alcanzó a lograr a tener este premio cotizado de la literatura. Miguel Ángel Asturias gana el premio Nobel de la literatura en 1967 por esta obra suya llamada El señor presidente donde da un buen ejemplo de su maestría del lenguaje con el gran autor que hace una conglomeración de lo real y lo mágico una corriente que posteriormente se seguirá en el mundo de la literatura hispanoamericana a lo largo y ancho del continente y tendría una excelente recepción del numeroso estilo literario en el siglo XX muchos autores que vinieron después en el siglo XX y los autores que pertenecieron al movimiento literario llamado Boom y Realismo Mágico ellos seguirán las tendencias corrientes y también esas corrientes literarias de Miguel Ángel Asturias en donde él muy sutilmente hace una combinación de lo real y lo mágico y la descripción y las narraciones en la forma tan sutil de un estilo un género novedoso de América Latina y de las sociedades de América Latina lo sigue y los otros autores lo van a seguir después no tiene mucho éxito hasta que se hace publicar su novela en Argentina recomendada por su amigo autor Pablo Neruda que le hace llegar una gran difusión según dice Joaquín Marcos cito cuando el novelista llegó a la capital argentina de enero de 1948 llevaba consigo un ejemplar de aquella edición mexicana publicada a su costa costa amica que había pasado casi desaparecida y una carta de recomendación de su amigo el poeta Pablo Neruda para el editor argentino Gonzalo Lozada poco después según él mismo confesó que apareció la primera edición argentina de la novela que alcanzaría rápidamente enorme difusión fin de cita de Joaquín Marco en la historia de la literatura latinoamericana México página 67 en el libro hace mención de la dictadura de un gran tirano guatemalteco en la primera mitad del siglo 20 Manuel Estrada Cabrera que comienza con su régimen autoritario y fue el dictador insensible a las causas del pueblo y casi somete a todos los campesinos y obreros a una explotación brutal será acusado de las crueldades más insensatas de los pueblos guatemaltecos trabajadores y campesinos y el mismo dictador deja todo el terreno sujeto a la explotación extranjera se derroca su régimen en 1920 Miguel Ángel Asturias hace la narrativa en forma extensa de brutalidades que Manuel Estrada Cabrera el dictador comete a la gente de su pueblo de su nación el señor presidente una narrativa pionera en cuanto a la denuncia de la dictadura y autoritarismo político es un trabajo pionero que se hace referencia para las otras obras que se publicarían posteriormente en el mundo hispánico y español como Tirano Banderas de Ramón María de Valle Inclán el otoño de patriarca de Gabriel García Márquez y yo el supremo de Augusto Roa Bastos esos libros son ejemplos ejemplares principales de las novelas de denuncia contra la dictadura tanto en España como en toda la hispanoamericana en todo el continente hispanoamericano como en muchos países de América Latina se ha seguido una corriente de la tiranía después de la independencia de todo el continente americano latinoamericano de las manos del rey español se han alternado en varios países muchas dictaduras no hay ningún país que no al que no haya tocado uno y al que no haya tocado una tiranía absoluta desde 1821 desde el momento que se declara la independencia así en algunos países es mucha brutalidad y una historia de mucha explotación de las manos de los extranjeros ahora nuevos extranjeros de que se independizaron de los españoles ya empezaron a ser explotados por los extranjeros por las multinacionales por las empresas especialmente estadounidense y algunas europeas también y sobre todo como todas estas tiranías han sido patrocinio de un poder imperial todavía mucho más fuerte que ella se reinaba anteriormente antes de la independencia de un poder que va a someter a todo el pueblo a las brutalidades de lo peor no se le consideran solamente un retrato histórico del pasado de sus países correspondientes por ejemplo tirano bandera de España o tonio de patriarca de Gabriel García Máquez de Colombia y igualmente como lo escribe Augusto Roa Bastos en el libro Yo el Supremo uno de los libros mejores que se consideraban acerca de la dictadura y de la denuncia todas estas novelas se le considera solamente un retrato histórico del pasado de sus países correspondiente sino también que son obras maestras de entidad autónoma literaria y artística estos todos estos libros mencionados podemos ver rasgos de un lenguaje un estilo novedoso y una narrativa muy justa y muy fructífera en cuanto a la producción de los escenarios que están pasando en la sociedad la obra ofrece la obra de Miguel Ángel Asturias yo el supremo ofrece una visión super realista y alucinante de la dictadura de Estrada Cabrera empezó en 1898 y terminó en 1920 pero puede ser aplicada al ambiente tenebroso de tomo de temor sumisión e impotencia del pueblo en cualquier tiranía desde la del Trujillo hasta la de Castro los protagonistas del pueblo y la atmósfera son espectrales la realidad está allí pero aparece deformada como a través de la técnica de los espejos cóncavos el lenguaje ejerce una función esencial en la obra a través de aliteraciones paralelismo y repeticiones a través de varios personajes como el señor presidente el presidente de la república Miguel cara de ángel el hombre más confiado por el presidente el protagonista de la novela auditor general de la guerra la persona que se encarga de castigar a los que cometen crímenes de la nación y declararles asesinos camila era la hija del eusebio canales cara de ángel se le lleva a la fonda de tu step y la resguardan de todo lo que pasa la obra maestra quiere mostrar un pasado histórico que vivió Miguel Ángel Asturias durante sus luchas estudiantiles en la universidad se inspira en los acuerdos de su adolescencia cuando participó directamente en varias protestas y luchas no violentas contra la dictadura de Estrada Cabrera Miguel Ángel Asturias empieza a escribir la novela en la década de 20 y termina su obra en 1933 por el mismo de que las políticas estrictas de la censura sobre cualquier literatura escrita contra la tiranía de Estrada se tardó años en la publicación y se pudo publicar por primera vez en México y después recibió su mayor reconocimiento tras su republicación en Argentina el lenguaje que utiliza el autor es muy lírico y también fue una de las obras que emplean las técnicas del nuevo corriente literario de América Latina realismo mágico lo cual va a ser la técnica protagonista y magistral por los años que vienen empleados por varios exponentes del continente el señor presidente tiene mucha influencia en cuanto a su técnica y el estilo de corriente en los autores posteriores de América Latina Miguel Ángel Asturias nació en 1899 en el barrio de Parroquia Vieja en Guatemala hijo de Ernesto Asturias y María Rosales y Miguel Ángel Asturias falleció en 1974 en Madrid España sus estudios primarios lo recibió en Salamá Baja Perapaz cuando se trasladó allí en 1904 pasó su infancia adolescencia y juventud bajo las terribles dictaduras de Estrada Cabrera y Ubico su primer exilio comenzó en 1923 y había pasado más de la mitad de su vida desterrado se traslada a París en 1923 donde alcanza su mayor madurez literaria de haberse puesto en contacto con los grandes autores del tiempo como Arturo Slat Pietri de Venezuela César Vallejo de Perú y Alejo Carpentier de Cuba radicó en la Sorbonne de París y estudió antropología e historia bajo el eminente profesor George Renault esta estancia en Europa lo puso en contacto con los autores de la nueva literatura James Charles Fargo Gertrude Stein y del superrealismo y demás tendencias banguatistas también allí entró en contacto con los movimientos surrealistas en Francia poco antes de regresar a su país en 1933 donde termina de escribir su principal obra El Señor Presidente aparte de esta obra también ha escrito obras como su primera obra Leyendas de Guatemala en 1930 que es una colección de cuentos y leyendas mayas posteriormente escribe Hombres de Maíz de 1949 la triología formada por Viento Fuerte de 1950 el Papa Verde de 1954 y los ojos de los enterrados de 1960 Mulata de Tal de 1963 Malandrón de 1969 y Viernes de Dolores de 1972 en 1966 le otorgaron el premio Lenin de la paz por sus poemas y novelas de contenido fuertemente antiimperialistas y un año después le fue otorgado el premio Nobel de Literatura después de la caída de Arbenz el novelista escribió un conjunto de cuentos Wicken en Guatemala en 1956 todos matizados por la pasión política y el ansia de denuncia de un estado contrario a la ideología del autor con Mulata de Tal su última novela hasta la fecha Asturias volvió al reino temporal y mitológico iniciado en un mes de maíz el espacio en que se ubica el autor acuta para hablar de la dictadura es la ciudad lejos de la ciudad cuando aparece la selva se vuelve el marco en la huida del General Canales pero domina el terror establecido desde el poder del señor presidente el lector con mucha claridad observa incluso los refinamientos de que son capaces los hombres que están al servicio de la represión la dictadura se sirve también de esta magia que conforma el mundo de la violencia ritual la policía secreta del estado está presente en todos los lados la población considera que es oficio de pagos pero el narrador se sirve de todos los posibles recursos para ofrecer la imagen de un país dominado por la velación se transcriben declaraciones discursos populistas y fondes la novela se convierte en una suma de deformados estilos burocráticos por el camino del terror y de la cárcel pasa por una pseudo burocracia en algunas zonas del señor presidente pueden apreciarse los rasgos del realismo mágico que estudias definiría así no hay en la mentalidad definitiva e infantil del indígena diferenciación entre lo real y lo real entre lo sabiado y lo vivido y esto va creando una mezcla que es ya la parte mágica que yo he aprovechado para mis relatos fin de cita Asturias se reconoce como uno de los grandes maestros de la novela del español durante el siglo XX a partir de una a partir de una situación histórica concreta la larga dictadura del presidente guatemalteco Estrada Cabrera Miguel Ángel Asturias efectúa en su novela el segundo presidente uno de los más descarnados análisis de los mecanismos corrompidos del poder que se ejerce a través de la sangrienta reflexión de los derechos y libertades irónicamente el libro se llama el señor presidente y el personaje principal no es Manuel Estrada Cabrera sino que su mano derecha o su favorito como lo mencionaba el autor llamado Miguel Cara de Ángel el autor también dice que es tan bello y malo como Satán que se encargaba de hacer los asesinatos secuestros y fugas los medios del señor presidente solo que en incógnita y después otro personaje principal es de Camila la hija de Eusebio Canales con la que Cara de Ángel se enamora después de la fuga del general durante todos estos años que Miguel Ángel Estudias pasa en Francia escribió algunas de sus mejores obras como su famosa el señor presidente que ataca de forma realista los aspectos negativos de un gobierno corruptino bajo un dictador despiadado después de 10 años en París volvió en 1933 a Guatemala del dictador Jorge Ubico pero no publicó su novela por razones políticas hasta que cambió el control del país en 1944 con la caída de Ubico y la llegada del presidente Juan José Arevalo llegó a ser el embajador de Guatemala en México donde pudo publicar el señor presidente después del conflicto político con Ubico publicó en 1949 la novela que se puede llamar su obra maestra Hombres de Maíz esta novela sociopolítica destaca el conflicto entre los indígenas que valorizan la naturaleza y los maiceros que arruinan la tierra sagrada con la comercialización con el título del embajado de Guatemala pasó muchos años de su vida visitando otros países que con Argentina México y especialmente Francia donde también sirvió como embajador desde 1966 hasta 1970 Asturias cumplió con creces su trabajo como embajador porque un hombre de letras que era tan inteligente sería claramente una herramienta perfecta para la complicación en el mismo año que empezó como embajador en Francia recibió el premio Lerín de la Paz con años después el premio Nobel de Literatura en 1967 la importancia que los guatemaltecos han dado a Miguel Ángel Asturias a lo largo de todo el siglo XX ha mostrado que nunca ha habido un autor que por sus viajes su poesía y sus novelas haya podido retratar a la gente de Guatemala nunca ha podido un autor guatemalteco que no ha podido retratar tan auténticamente el panorama general de Guatemala relatar su historia expresando sentimientos de un país tan afectado por obstáculos políticos y sociales después de recibir una educación derivada de sus viajes por todo el mundo Miguel Ángel Asturias obtuvo un gran conocimiento de los mayas y de Guatemala y la habilidad de explicar este conocimiento a sus lectores que nadie había podido superar la descripción y la denuncia de las tiranías latinoamericanas han seguido un trasfondo argumental en novelas de gran calidad de literaria el señor presidente inspirada en la figura de guatemalteco Estrada Cabrera elevó a su máxima capacidad expresiva y ha servido en narrativa y lanzó a la fama de la literatura estudias de la literatura y lanzó de la literatura de la literatura